Bienvenidos a Bell viviendo entre letras, yo soy Cindy y este es mi mundo Antes de comenzar con esto debo de recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche siempre tendrán un nuevo video Vamos con nuestro wrap up que va del 15 de mayo al 14 de junio Igual que el mes pasado hice un total de 14 lecturas Tengo que decirles que de esas 14 lecturas, 6 de ellas fueron de los libros de Heaven Official's Blessing Es decir del tomo 3 al tomo 8 De estos realmente no les voy a poder hablar mucho ya que sería spoiler de toda la historia Y créanme que hay demasiados spoilers Además de que sería muy complicado explicarles todo lo que pasó ahí Pero creo que les puedo dar una impresión general de lo que sentí en cada uno de esos tomos Y también debo de decirles que estoy participando en 3 lecturas conjuntas de las cuales ya me terminé los libros Ya que se suponía que era para leérmelas durante todo este mes de junio Pero como ustedes saben de repente me da por acelerarle a mi ritmo de lectura Y eso fue lo que me pasó así que ya las terminé Y debido a que todavía no se ha hecho esa plática como tal acerca de estas lecturas conjuntas Nada más les voy a nombrar los libros pero no a darles mi opinión ni acerca de qué van Ustedes no se me preocupen porque planeo traerles luego un video acerca de esto Creo que estas ya son todas las aclaraciones Así que ya habiendo dicho todo esto vamos a comenzar Inicie este periodo de lecturas con el tercer tomo de Heaven Officials Blessing Yang Wen Shifu o la bendición oficial del cielo de la autora Mo Shan Tong Shu De una vez les adelanto que todos estos libros tienen 5 estrellitas De este libro les puedo comentar que continúa el arco del anterior libro Y como ya les dije ese se me hizo un poquito más pesado Ya que en este comentan el pasado de Shielian acerca de cuando tenía 17 años Y cuando ocurrió todo acerca de su ascensión y cuando volví a su reino Digamos que hasta cierto punto hubo partes que a mi se me hicieron un poquito más aburridas y pesadas Pero otras si estaban muy interesantes Y luego cuando brincamos al siguiente arco la verdad es que ahí ocurrieron muchas cosas Que a mi me hicieron gritar de alegría El segundo libro que me leí se trata de El cuerpo del delito de Patricia Cornwell Y este es el segundo libro de su saga Kai Escarpeta Ya les había hablado anteriormente del primer libro de esta saga Y les había dicho que a mi no me gustó Esta es una nueva historia acerca de la doctora Kai Escarpeta Ya que ella se dedica a ser forense De hecho es la jefa forense La cuestión en este libro es que ella empieza a ver el cuerpo de una mujer Que es una escritora la cual se llama Betty Ella utilizaba seudónimos para escribir sus libros Pero aquí el misterio acerca de su muerte Es que ella estaba siendo acusada por alguien que le estaba amenazando Y se fue de vacaciones durante un tiempo a un lugar que nadie sabía Y justamente el día que regresa Ella le abre la puerta a su asesino y pues termina muerta Debido a todo esto Escarpeta empieza a averiguar varias cosas acerca del pasado de esta escritora Que tuvieron que ver con otro escritor que es aún más famoso Y digamos que al asesino no le hace ni un poquito de gracia A este libro le di tres estrellitas Para empezar debo de comentarles que sí me gustó más que el primer libro En el primero la verdad yo me estaba aburriendo muchísimo con la historia Pero este siento que sí estaba mejor escrito Creo que la autora creció en su manera de describir las cosas Y también mejoró el ritmo de la trama Otras cosas que también me gustaron es todo lo que esta Escarpeta va averiguando Cerca del pasado de esta escritora Y también hasta el final se sabe por qué el asesino entró tan fácilmente a la casa de la autora Que la verdad fue algo que yo no me vi venir en lo más mínimo Y sí fue algo que me dejó sorprendida Porque en ningún momento siento que dieron pistas acerca de esto En tercer lugar me leí un libro que se llama Lluvia de oro de M. Aura Y este me lo leí en digital Este libro es BL Es decir The Voice Law Y aquí nos encontramos en un mundo que es Omegaverse Siéndoles totalmente sincera Fue hace poco cuando yo me enteré acerca de este término Y aquí la cosa es que se trata de un mundo donde uno se puede casar con un hombre o una mujer Y ya sea ese hombre o mujer pueden tener bebés Y aquí también vienen involucrados que las personas se pueden dividir en alfas, betas y omegas Hasta donde tengo entendido Creo que los alfas son los dominantes Y los betas y omegas la verdad todavía no sé exactamente cómo está eso Si alguien lo sabe explíquenlo en los comentarios por favor Y digamos que es un BL de época Aquí nos dicen que nuestro protagonista Horace Que si mal no recuerdo es un Omega Debe de casarse con otro hombre Es decir un Alfa Que tenga dinero ya que la familia de este Horace es muy pobre Es aquí cuando un hombre del pueblo que es algo adinerado Y también es mucho mayor que Horace Le propone matrimonio Y él termina aceptando ya que no tiene otra opción para ayudar a su familia Una prima suya al saber todo esto lo termina invitando a la fiesta de cumpleaños de una amiga Para que ahí tenga la oportunidad de conocer alguna otra pareja Por supuesto aquí viene la aparición de otro hombre llamado Luis Ainsworth Tuque de Ransom Y digamos que desde un principio va a haber una atracción entre estos dos Desafortunadamente debo de decirles que esta historia recibió al Mushu del deshonor Ya que le di 2.5 estrellitas En cuestión a esta calificación Debo de confesar que la historia sí está bien escrita Pero nunca logré empatizar con ninguno de nuestros protagonistas Ya que digamos que se me hizo muy apresurada esta atracción Y realmente nunca me la llegué a creer como tal Aparte de que ellos me daban totalmente igual Por eso es que terminó recibiendo esta calificación Y solo hubo una pequeñísima parte que me gustó Que fue donde hubo cierto conflicto Pero en sí el resto de la historia la sentí un tanto plana Seguí con otro de los tomos de Tianwen Shifu Y este se trató del cuarto De este tomo nada más les puedo decir que grité muchísimas veces de emoción Por cosas como lo que ocurre en la portada Y que también se empezaron a revelar muchísimos secretos Que me dejaron muy sorprendida Después de esto me seguí con el tomo 5 Aquí me dio muchísima tenura este Huachan Y este ahí lo dejamos porque no sé qué otra cosa comentarles Mi siguiente lectura fue Un descuido cósmico de Liliana Bloom Este libro está constituido por varios cuentos Y creo que fue un gran inicio para conocer a la autora Ya que nunca había leído nada de ella Obviamente no les puedo decir de qué va cada uno Ya que siento que les haría spoilers A este libro le di 4 estrellitas De este libro creo que nada más puedo comentarles Que los primeros 4 cuentos fueron mis favoritos Es decir en general me gustaron todos Pero los 4 primeros fueron los que me gustaron muchísimo Ya que digamos que todos ellos tuvieron un cierto sentido de justicia Aunque sea un tanto retorcido Pero me gustó eso El cuento de la pajarita si me dio tristeza El de no me gusta el tono de tu voz Me parece un cuento bastante interesante Y el de Ardea Heroides Creo que fue el que más me dio coraje Por todo lo que le hicieron a la mamá Si leen el cuento van a entenderme por qué Continué con este libro que se llama Nunca digas siempre de Jennifer L. Armentrout En este libro tenemos como protagonista A esta chica llamada Mallory Quien tiene ciertos traumas de sus niñas Por lo cual le es muy difícil hablar con las personas Es decir no se trata de que ella sea alguien tímida Sino que le cuesta hablar como tal Todo esto porque cuando ella era pequeña Era huérfana y vivía en una casa de acogida Con otro niño que se llamaba Ryder Este Ryder siempre la defendía de los golpes Del señor que vivía ahí Y le decía que debía de quedarse callada Para que el otro no la descubriera Y no la llegara a golpear Por eso mismo ella es muy callada Y por ciertas circunstancias que ocurrieron Ella terminó en el hospital Y no volvió a ver a Ryder Transcurrieron creo que unos 4 o 5 años La verdad no me acuerdo Y ella está con una nueva familia Que la adoptó Y ha decidido que quiere ir a la escuela Como cualquier otra chica Durante esos 4 años ella ha estado recibiendo terapia Y cree que ahora sí va a poder convivir con otras personas La cosa es que al llegar a su nueva escuela En la última clase que tiene Descubre que ahí se encuentra este Ryder Él también se sorprende mucho al verla Y retoman su amistad A este libro le di 3.5 estrellitas Debo de decirles que a pesar de todas esas cosas traumáticas Que les digo que les pasaron a ellos La verdad es que se me hizo un libro muy bonito En el sentido de que me gustó mucho la relación entre estos dos Ya que se respetaban demasiado entre ellos Y se apoyaban el uno al otro Aunque al principio pensamos que este Ryder es el fuerte Pero realmente poco a poco vamos viendo otra realidad Digamos que este es un libro donde la relación no es nada tóxica Por eso me gustó muchísimo Se me hizo muy bonito en ese sentido Aunque claro aquí tiene sus altibajos Porque aparecen otros personajes Que quieren ponerles el pie por delante Para que se caigan Por decirlo de alguna manera Y al mismo tiempo hay otros tantos que quieren ayudarlos También debo de decirles que la actitud de los padres adoptivos De esta mayoría a veces me gustaban y a veces no Ya que se nota que sí se preocupan por ella Y que la quieren mucho Pero a veces yo siento que la sobreprotegían demasiado Ya por último debo de decirles que sí hubo una parte Que me hizo llorar un poquito Vamos con el tomo número 6 De la bendición oficial del cielo La primera mitad de este libro La verdad es que yo estaba muy contenta Estaba gritando de alegría Apoyando su amor a más no poder Y también hubo una parte que me dio mucha risa Ya que se me vino a la mente Esa escena de Dragon Ball Z Donde dice Aquí Cell sintió el verdadero terror Porque hubo dos personajes que estuvieron en esa situación Y ya en la segunda parte de este libro Ya estaba chillando a más no poder Es que en serio Fue una serie Una cadena de desgracias que ocurrieron ahí Que te quedas así de Ay Dios mío ya por favor Párale al sufrimiento Y me seguí de largo con el tomo 7 De la bendición oficial del cielo Debo de decir que este fue uno de los tomos más surrealistas Por varias cosas que ocurrieron Literalmente sentía que estaba viendo un episodio de los Power Rangers No me pregunten por qué Pero así fue Y también aquí se desvela un secreto Que a mí me dejó horrorizada Digamos que tenía ciertas sospechas Pero no que fuera eso exactamente No les puedo decir más Y por fin finalicé la historia de la bendición oficial del cielo Con el tomo 8 En este tomo viene el final de la novela como tal Y debo de decirles que hubo una parte En la que sí se me salió la lágrima Aunque ya sabía lo que iba a ocurrir Porque me había espoliado un poquito Pero digamos que aún así En esa escena me dio el sentimiento Y estaba llorando Y aparte del final de la novela También trae algunos extras De cosas que ocurrieron después Como ustedes saben En las historias de Mo Shan Tong Shu Yo siempre agradezco Que ella nos dé extras Acerca de cómo les fue Después de todo lo que ocurre En sus historias Esos extras a mí se me hacen geniales Como para terminar de llenar Mi corazoncito de alegría Aunque hubo ciertas cosas Que a mí me gustaría Que la autora luego aclarara Aunque quién sabe si ya lo hizo Porque unos fans me estaban comentando Que ella sacó una nueva versión De la bendición oficial del cielo Donde agregaba algunas cosas Pero lo malo es que esto Nada más está en chino Vamos con la primera lectura conjunta Y este se trata de Junji Ito's Cat Diary John and Moo Este es un manga de Junji Ito Y les digo que posteriormente Les voy a hablar acerca de esta lectura conjunta La segunda lectura conjunta Se trata de Hex El autor es Thomas Oldehevel Algo así se pronuncia su nombre Y la tercera lectura conjunta Se trata de Novia de Ali Heyselwood Ya para finalizar Me leí este libro Que se llama Un hombre llamado O De Frederick Backman Aquí nuestro protagonista Es un hombre llamado O De 59 años Quien acaba de ser despedido Hace muy poquito Es decir Un día llegaron A donde Él estaba trabajando Varias personas Y le dijeron Que pues ya se debía De retirar También debo de comentarles Que no hace mucho Falleció su esposa Y digamos que Él es un hombre Muy recto Hasta cierto punto Un poco cascarrabias Pero que quiere Todo hecho Tal cual Por lo tanto Él empieza a dejar Todas sus cosas Ordenadas Es decir Sus papeles Todo lo que se debe De hacer En caso de que Él muera Ya que está planeando Quitarse la vida Pero desafortunadamente Para él O afortunadamente Le empiezan a surgir Varias cosas En su camino Que le impiden esto Sobre todo La llegada De unos vecinos Que se empiezan A entrometer Mucho en su vida Y que no le agrada Mucho O al menos Eso aparenta A este libro Le di las 5 estrellitas Antes de empezar A decir Por qué me gustó Tanto este libro Tengo que darte Las gracias Kim Porque en serio Lo amé Y es que Mi amiga Kim Del canal Yo soy Kim Posible Me regaló Este libro Por el día De mi cumpleaños Y no saben Qué agradecida estoy Yo sé que Lo que les acabo De contar Puede sonar Un tanto triste Y trágico Pero la manera En como El autor Cuenta todo Lo que le ocurre A este O la verdad Es que A mí me parecía Muy bonito O sea Sí estaba trágico Que él se quería Quitar la vida Pero las cosas Que le ocurrían Para impedirle esto A mí me parecían Chistosas Y al mismo tiempo Muy tiernas No sé Mi corazóncito Se estaba llenando De mucha ternura Por este hombre Y la verdad Yo se los recomiendo Porque no es un libro Donde uno se pone A llorar Y a sufrir por él No Es muy chistoso También por la manera De ser de él Ya que Les digo Es algo cascarrabias Y le gustan las cosas Tal cual deben de ser Por estas mismas cosas De su personalidad Él termina ayudando A las demás personas Ya que ven Que no hacen las cosas Como deben de ser Y por eso Es una historia Que a mí se me hace Súper bonita Al final Si debo decir Que se me salió Una lagrimita Pero no fue Un libro nada triste Y me dejó Con un sentimiento Muy bonito Al final Con esto Concluimos Este video Como pudieron ver Este video Realmente lo dediqué A la bendición oficial Del cielo Y a las lecturas Conjuntas Realmente fueron Muy pocos libros Los que leí Afuera de esto Pero sobre todo Creo que fue Un mes Que aproveché Muchísimo Ya que leí Muy variado Y digamos que A excepción Del libro Que recibió Al Mucho De Lesonor Estoy muy contenta Con todas esas lecturas Si les gustó Este video Les agradecería Mucho que me dejaran Un like Un comentario Y también que compartieran El video En los comentarios Díganme Si se han leído Alguno de estos libros O han oído De ellos Y qué les han parecido Obviamente También me pueden comentar Cuál fue su último libro Cinco estrellitas Porque la verdad Yo no me esperaba Que mi última lectura Me fuera a gustar tanto Fue una gran sorpresa Para mí También les agradecería Mucho si se suscriben Al canal Y le dan a la campanita Donde dice todos Aquí igualmente Les voy a dejar Mis redes sociales Ya no me queda Nada más que decirles Que muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!